...pustita cen, amader... ...radjen metara, amader... ...practomina... ...amader... ...amader... ...xatro... ...proteca... ...amader... ...amader... ...manus er... ...durjo... ...sopikul da... ...de manus del gokongude... ...o pekakor chan... ...kis r apekhakor chan... ...sodhu bukti na korvom ool... ...qyya no apekhakor chan... ...drinambul ke... ...chatti gucci yay gali dike gari... ...qyya no apekhakor chan... ...drinambul aar vijabhi ke... ...eak i ghajde... ...golkheza dhekashi boli... ...manus apekhakor chan... ...jee dhinhe... ...manus nijer... ...nijer... ...khette khawar maato... y 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